LOS FAMILIAS DE LA PLANTA Yo vivo en Dakar con toda mi familia antes de llegar aquí. Desde 1900-1978 toda mi familia vive en Dakar, la capital. Pero tenemos una ciudad natal. Que está la segunda capital de Senegal. La villa se llama Kaulak. A 180-algo kilómetro de Dakar. Tenía que venir aquí. Son familia, yo estaba en el que se refierta y estaba en mi familia. ¿Sabes lo que yo me quería? Yo me quería decir que mi familia estaba en mi familia y estaba en mi familia. Yo estaba en mi familia, yo estaba en mi familia. Habla de Françaí, habla de Françaí, la pregunta que te habla de Françaí. Yo dije que habla de Françaí. Cuando yo estaba en mi familia, mi familia quedó en mi familia. ¿Cómo te llamas? ¿Negro? ¿Negro? ¿Cómo te llamas? Por favor, ¿vos parlez français? Y me dice, si, yo hablo francés. Vale, yo quería tomar un autobús aquí para crear un autobús para el terminal sur. Y me dice que si el número 200 es el azul, bleu, azul en francés. Si el azul, el número 200 es el autobús. Estas aquí la Parada, tu metes un euro. Y luego, ¿no? ¿Vale? Hasta la estación sub, debajo, tengo que preguntar otra vez. ¿No me parles francés? No. Hablas francés, no. Ya me he visto un otro modelo. Si eres mi primo, es que es de Gambia, un país que está dentro de Senegal. Yo la hice. Diga, por favor, voy a ayudarme a comprar un billete para ir a Senegal. Y me dice que si, no pasa nada. Entonces, teníamos que coger desde aquí el metro. Entonces, me compro un billete, un metro, dos mil. Hasta el Parada, en esta mes, me compro dos billetes. Un billete para Sevilla. Me ha mostrado el autobús. Este, ¿qué será? Cuando me va a Sevilla, ya lleva el cabal. Un euro que sale. Me metí otro autobús para vivir. Si llegamos a vender, nos vamos bien. Estamos a la calle siempre corriendo detrás de la policía. Porque cuando eres extranjero tienes que saber la gente para colaborar con la gente. Porque yo no estoy aquí con un enemigo de España, yo estoy aquí para colaborar. Porque si yo trabajo aquí en España, ¿sabes qué? Si yo trabajo aquí, voy a crear una casa, un cuarto, voy a pagar. Si tengo que comer, tengo que ir al mercado. Si tengo que comprar ropa, hay que ir a la chera para comprar ropa. Yo tengo que competir en los arroyos de España, aunque soy etranjero. Porque yo soy etranjero, pero yo soy ambassador de mi país. Porque si yo me comporto mal, van a decir que sendes de Senegal son malos. Pero si te comportan bien, esa gente son buenos, gente. Yo tengo que comportarme de la mañana guay. Eso es lo que es normal. No me gusta la injusticia. Lo que no me gusta es injusticia. No me gusta. No me gusta. Si todo el mundo va a la calle larga, la gente, ¿qué pasa? Si daba cada mandigo, si cada persona daba un mandigo de 20 centimos, que va a comer todo el día. Eso es lo que es normal. La gente que puede trabajar, que sabe trabajar, que tiene dinero, tiene que dar dinero a los demás. Vamos, 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 en África hay contagio. Losarios de Udinese. Voy a leer una legendartía africana. Dos hermanas de mi mismo padre, pero no de la misma madre. La niña murió su madre desde la ciudad. Su padre重�ó el otro. Una otra mujer, en estos dos años hay una otra hija, pero que aunque la niña, su madre no vivía, la otra mujer maltrataba siempre a la niña. Cuando era hasta 18 años así, empezaba metiendo todo el trabajo de la casa, su niña es la princesa, pero la otra niña, si se murió su madre, que no vea. Cada vez que la niña se va, si termina de trabajar en la cocina, se va en el campo para cocinar el campo de su madre. Estaba a una mesa así, para cuidar, una mesa alta de tres metros así, para cuidar todo el campo y para cuidar. Siempre pasa una piroga, se ve como una piroga, un palco, pequeñito así. Pasa, ese es una diablo, es una diablo. Eso es lo que es el diablo. Se transformaba una persona abajo y cantaba a la niña, voy a ofrecerte carne. Ven, ven a bajar y cógelo. Siempre la niña está lista. Me dice que no, si tú quieres tirarlo. El diablo dice que tú estás lista, niña. Vale, toma. Y le tira eso. Espera que pasa el barco del diablo y se baja, cogelo. Cuando regresa a casa, le limpia bien, le mete sal, le prepara bien y su padre come la familia. Cada vez que se va, trae carne. Y su madre se ha enfadado de eso. Para decir su hija, tú no eres nadie. Mira, la niña que no tiene madre ni nada, cada vez trae buena carne por su padre. Le comemos todos, pero tú, nada. Está aquí con la casa, dormiendo a hacer la lista con mi precisada. ¡Mamá, me voy mañana para traerme papá carne! Vale, ese fue. Se mete en el alto, esperando. Él ya voló pasar con su tiroga, con su barco. Hola, niña, ¿quiere que te ofrezcan? Sí, sí, dámelo. Venga, cogelo. Y viene y coge a la niña, le mete dentro del barco. Y salve. Mi padre, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mi gente, mi lugar, mi pueblo de mi abuelo. Me faltan cosas que no vean. No me faltan cosas que no vean. No te se. Tu me chicas. Ya dis zu. Gracias.